El eje cafetero continúa por la senda del progreso y una de las ciudades que más lo demuestra es Pereira, capital de Rizaralda. Yo me encuentro ubicada frente al barrio El Poblado junto al río Conzotá, en todo el centro de la ciudad. Aquí les voy a mostrar el proyecto INGA, de la Gran Reserva, de la constructora Latericio e INCOL. Así que acompáñenme a conocerlo. El conjunto residencial INGA de la Gran Reserva está compuesto por dos torres de 20 pisos de altura, con un total de 320 unidades de vivienda, gimnasio, administración, salón social y estacionamientos en el primer nivel. Además tendrá zonas verdes, interiores y exteriores. Los apartamentos de INGA cuentan con áreas construidas desde 63 metros cuadrados y 72 metros cuadrados. Cuentan con tres alcobas, alcoba principal con baño privado y un baño adicional, cocina abierta y una amplia zona social con balcón. Lo mejor del proyecto INGA, de la Gran Reserva, es que se encuentra en proceso de certificación ambiental AGE. Esto quiere decir que te garantiza una reducción en el consumo de agua y energía. Definitivamente un proyecto que está comprometido con el medio ambiente. Es aquí donde hay que invertir.